y un saludo a todos mis amigos y suscriptores este día nos venimos con prinsia a un bañar y vamos a morir ya estamos en la carretera mejor dicho ahí está así que vamos en la moto vamos a ver qué tal vamos a acercar un ratito y ahí nos vamos vamos a ver bueno chicos casi llegamos al lago del fango bueno lo tenemos enfrente wow mire que vista más hermosa desde aquí hay una isla ve pero ya estamos en carretera bajando vamos ahorita ahorita nos vamos a parar ah que hermosa vista wow no se pierdan más adelantito van a salir imágenes con el drone verdad vamos a poner la cámara tal vez salimos tal vez salimos así que aquí estamos tal vez salimos si no la calle está saliendo si no la calle va a salir pero aquí andamos en la moto aquí andamos en la moto aquí andamos en Apulo bañándonos un rato bueno a bañarnos vamos a bañarnos vamos pero bueno así que que mucho calor de veras que está haciendo calor bueno hemos venido un ratito este día domingo a disfrutarnos a desestresarnos este día qué bonitas ven las nubes bueno vamos a ver cómo bueno vamos bajando pero le voy a dar el teléfono a crisis para que vaya grabando para abajo mientras llegamos bye vamos sigamos y pero es el que salió de mierda bueno vamos veis como bueno pero aquí venimos en el otro ay que chido se ve a ver espérame no 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 te voy a echar más nada chica ahí está chica 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 no no se logra ver pero aquí tal vez se logra ver en calconeca se la mueve mi amor si no se ve mucho ni la me dice mi niño pero aquí vamos a la peliana está así la máquina que no pueda caer el palo de mi no me va a pegar un carro bueno aquí vamos estamos en un truco 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 bueno sigamos todavía sigan viendo el vídeo jajaja vamos a grabar un pedacito de aquí cuando bajamos con el teléfono así a ver si fue de crisis no se lo vi moviendo bueno jajaja porque me me claro bien genial se mira y se siente bajar aquí que chivo se siente bajar aquí bueno ya casi vamos chicos, chicas, vamos chicos y chicas bueno no somos profesionales grabando pero ahí la llevamos entonces vamos para un hoyo y va la mano derecha 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 ¿qué? y va la mano derecha y va la mano derecha y el fresco se siente el clima aquí ojalá que iban bien no, no vamos a disfrutar nada bañándonos pero estaba bien sonriado a ver que tal como nos va en este viaje ya casi llegamos no sé que queremos ir al multicentro pero yo no sé dónde es la entrada de multicentro pero vamos a preguntarle al ton porque siempre hay alguien ahí cobrando la entrada entonces ahí le vamos a preguntar dice que aquí se paga la entrada para entrar directamente a lo que es todo el lago de Apulo y de ahí se tiene que ir a pagar allá si uno va a entrar al turicentro hay que pagar ah, o sea que es doble pagada no tira la doble pagada hay que darse entonces doble bañada o sea, entonces no lo sé la verdad no sé si irnos más abajo o cómo porque en realidad yo no sé no se sabe alguien va calentando frenos porque de 101 logradas no les digo huelan porque no lo pueden hueler ahí van a ver si soy yo o los del carro que van a ir a chocar sin frenos es pequeña la bajada pero algo pronunciada aquí está la entrada, mira por eso entremos aquí a ver por qué no y preguntar aquí había venido yo no bueno, yo vengo invitado por Crisia que galán bueno, vamos entrando aquí parqueo de moto 50 vaya, mira cuánto vale la entrada ahí ahí está el bupe la moto 50 el carrito 1 el carrito 1 1 dólar y el bus 2 dólares ok andamos yo creo que sí vamos a ver vamos a cortar porque no va a ser que el chamaco no quiera grabar que lo grabemos bueno, aquí entramos y vamos a ver aquí es el malecón y un picho miricha es el malecón, no es el turist central nosotros aquí nos quedamos no fuimos al turist central tampoco después vamos a ir depende cómo esté el ambiente aquí si no, no vamos a ir al turist central la verdad nunca había venido aquí hay que ver cómo se encuentra el ambiente ahorita esperemos que no le cabe el arrastro al chamaco mira qué montón de agua vamos por ahí mira qué montón de agua pide grío o seco 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 aquí aquí a dónde aquí aquí pide grío o seco no llegan para arriba tú vas a pasar wow qué bonito no llegas agar el malecón qué bonito está aquí nos quedamos aquí vamos aquí le voy a poner retroceso a la moto allá vamos ya le puse retroceso andamos perdidas perdidas ¿qué dicen si nos vamos a dar una vuelta en Nachos? ¿será? vamos miren ahí es jodillo es jodillo frito mira que montón de arena vamos a ver a ver a dónde nos quedamos para los lados porque aquí está difícil encontrar a dónde quedarnos wow ahí habíamos entrado bueno bueno lo que él decide yo le puedo grabar wow wow miren hemos llegado no le gusta entonces nos vamos a ir le vamos a dejar solo vamos a grabar unas imágenes y nos vamos a ir porque el don no quiere estar aquí así que vamos hola aquí a tirar el niño vamos ahorita este a tirar él tiene la niña y tiene el niño aquí está la niña es la niña de él y el niño el nuevo el nuevo el nuevo juguete del canal de la de crisis capuchosa viviértete y de salvadoreña en la bolsa que los tres canales compartimos con el dron él ya está comprando su minuta porque ay dios era donde ve que vende minuta y ahí está la minuta que se va a comer él es capaz que se come hasta cinco minutos en el día ahí están las pescadas pescaditas con tortillas y se le van el turist centro está allá por aquel lado así que ya nos vamos a ir para allá y de ahora vamos a seguir grabando así que bueno seguimos acá estas son las imágenes de con el dron como les digo empezamos hablando y tirándolo y aquí estamos con Cristian ¿verdad Cristian? sí aquí estamos dándonos un chapuzón no ya no ya no venimos para la casa no mentira bueno como pueden apreciar miren de las alturas que ricas miren el agua estas alturas estaba bien rica el agua la verdad estaba bien calientita igual a la del Mahahual que últimamente bien caliente pasa el agua la de aquí no es por lo general verdad no es caliente el agua pero ahora últimamente están bien calientes bien calientes y esto que ha estado lloviendo cabales miren ahí estamos nosotros ahí está Kizia grabando ya le va a agarrar la bailada de seguro solo es o falta esperemos bien calientes hola ahí estoy este en en no como se dice cámara como se dice en las alturas cámara en las alturas miren ve eso a mi el oso me dijo bailar entonces yo le hice KZ y ahora ya está quejando no está buena es que te viene a disfrutar de aquí verdad así que ahí estábamos en el lado bueno le digo estábamos pero aún aún estábamos aquí estamos en la playa en el lago no sé si a lo lejos escuchan que aquí está el lago haciendo su sonido aquí ya nos fuimos para el turi centro aquí estamos en el turi centro y estamos en la torre ese es como un farolito que han hecho verdad y en el turi centro en la noche no estoy muy segura como se llama un velero no como se podría decir una torre donde puedes ir a tomar tomas valga la redundancia con tu teléfono hacer unas excelentes tomas capturas ahí está crisis saludando son alrededor más de 100 gradas es algo incómodo porque obviamente verdad sólo entra una persona y si se chocan así que uno va bajando y otro va subiendo y tiene que pasar a un lado porque la verdad es bastante estrecho es cierto yo iba para arriba pero quizá me dijo no ahí está teniendo porque no vas a caber pero estoy viendo un gordito no se va a desesperar porque a él se iba a cansar tal vez se oye por la música pero igual aquí seguimos miren que tomas más hermosas se ven de las alturas verdad este bonito drone gracias a salarán en la usa que nos brindó este don para hacer estas hermosas imágenes y seguimos aquí todavía en el turi centro y esto fue hermoso verdad que hemos venido a disfrutar a desestresarnos este día aquí puedes venir mira y buses carros de todo tiene un amplio parqueo este bañario mire que el mundo mire qué bonito puede ir a dar vuelta también a dar un paseo perdón en las manchas verdad sí también se tiene ahí están los precios de 15 dólares 15 dólares toda la lancha yo creo que también 10 de 10 a 12 personas creo que caben y cobran 15 dólares media hora media hora pero bueno tengo una curiosidad cómo se llama su agrupación aquí el grupo como lo que robaron del sabor 5 dólares cada canción y cualquiera que yo quisiera despedirle lo tocan entonces porque aquí bueno va a salir para el canal de diviertete de la plataforma de youtube y toca bonito los felicito y entonces ya pregunto le vamos a contar cuál va a querer sí tina le pueden tocar tina youtube youtube ahí sale en la plataforma de youtube como divierte te sale el canal cual 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 una una movidita que se plantea la en la brujita la brujita la gorra no le cae también la salvadoreña mire la que quisiera yo a ver si le puedo tocar el vida mía si puede el grupo coco a un saludo para todos los lindos suscriptores del canal de diviértete aquí estamos vamos a oír este vida mía en el combo de como se llama el combo garrobero del sabor eso bueno aquí estamos buxos buxos bueno 5 dólares para una canción vamos a pagar una porque estamos pobres jajaja no mentira vamos a oír como se oye buzo a ver como se escucha 섭ster 1 1 voy a 4 4 1 2 3 3 4 3 4 6 Vida mía, que yo te quiera, que seas yo la persona que tú más quieras. Tú déjate en mi corazón, fácil y inmenso, y no puedo creer que yo haga lo que tú quieras. Quiero ser tu dueño, y no puedo partir, y me hago una vida tuya, pasado irremediable. Si es de tus héroes, es que yo te quiero, no te cambiaría por nada en ese momento. Es que tú tienes un par de un colegio, una mirada tierna, y una chorrisa linda. Y la cabeza clara, un par de un colegio, una mirada tierna, y una chorrisa linda. Eso es lo que se puede hacer de bailar aquí, es que yo te quiero. Y con el sabor de los carboveros, es mi acú. Ahí somos, gracias a los carboveros del sabor. Gracias, ahí, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahorita pavala, a ver, aquí está, aquí está mi amigo, gracias, aquí estamos. Gracias por habernos deleitado con esa musiquita buena. Carlos García. Estamos, Carlos García. El bailarín. El bailarín que... Bueno, entonces, diviértete, se llama el canal. Diviértete. Diviértete. Ahí pueden buscarnos, ahí van a ver este video, donde van a salir ustedes tocando ahí. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, estamos. Yo lo bendiga, entonces. Yo parezco como Jesús Flores ahí, también. Eso. ¿El youtuber también? Sí, en YouTube. No, solo en YouTube, no. Tenemos un canal. Ey, qué chivo. Bueno, ahí lo vamos a buscar y lo vamos a poner aquí, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuídense. Bueno, así que... Esa fue la misma. No, aquí lo vamos a sacar del... Qué raro. Cabal del... Ay, espera, espera. Bueno, eso es lo que se vive aquí, en el lago del Lopango, ¿verdad? Sí. Primera vez que venimos aquí. Bueno, yo ya tenía rato, perdón, entonces no es primera vez. Primera vez que lo vemos chocar, ¿verdad? Sí. Yo estoy de primera vez. Así que vamos a... Pero ahí estamos. Está bonito ahí, le hicieron sudar aquí a Cris. Sí, ahora ya me voy a meter a las piscinas. Ya ahorita ya tiene derecho a meter de vuelta a las piscinas, ¿verdad? Sí, así que... Nos vamos, sigamos en este video. ¿En serio? Estamos a la orden. Si a ustedes les gusta un viajecito a conocer la isla de los enamorados o el Cerro Los Patos. Allá lo bonito es el Cerro Los Patos, que ustedes se pueden disgustar de bañarse ahí bien bonito, o subir a la isla a tomarse fotos al mirador. Ahí, en serio. Ahí está la diosa rebelde. Una estatua de una diosa en agua que se sacrificó en ese gran cráter para que ya nos hiciera erupción. Cuando era un volcán que se llamaba el Cerro del Elote. El Cerro Sílotepec. Aníme, se la vamos a hacer un viajecito bonito y barato. A esta hora está bien bonito porque puede ir grabando, miren. No, no, eso está bueno, pero el detalle es este, que tienen algo para el vómito, porque yo lo que pasa es que padezco de vértigo. Ah, no, pero como aquí el viaje no es rápido, es suave. Es suave. Mira, así como va la lanchita allá, mira, así, ves. Vamos a ver. Este espacio mismo. Ah, no, pues que, pero para que cuando no puedo ni subirme ni cinco minutos a una maca, puedo ver que ya. Sí, ay, Dios. Ah, pues ahí sí estamos mal. Sí, hombre, yo por eso. Ella sí que tiene ganas de subir. Bueno, pues bien bonito. Sí, no, así que. Estamos por la isla de los enamorados, allá por la playa Los Chulones, allá por el Cerro Las Iguanavas. No, es bonito el tour, es larguito. Está bonito el tour, ¿verdad? Ellos, pero ahí está algo solo, va. Algo, no, pero ha venido por las excursiones estas que se ve bastante gente. Ahorita lo que andaba buscando es dónde dejar los bolsones o algo aquí. Ah, aquí no hay, hombre. Aquí solo que vayan los desvestideros allá. Ahí abajo lo deja un documento y lo dejan en los desvestideros. Los desvestideros están allá donde está acá, Sota, miren. Ajá. El azul con amarillo, creo que es. Para adentro, donde están las piscinas, ahí están los baños, ahí están los donde guardan maletas. Ah, acá. Solo deja un documento y se las guardan. Ah, chévere. A las tres y media las puede ir a sacar. Ay, gracias, Oiga, gracias por la información. Entonces, bueno, seguimos aquí. Hermosa la vista aquí en el lago de Ilopango. El Salvador, miren qué bonita la lancha. Está lejos, la lancha. No es mentira, ¿verdad? Miren quién anda allá, vamos. Una sirena. Esa la encuela andar ahí, me mando. Yo aquí estoy con, ¿verdad? Yo como que estoy cuidando la cosa. Yo estoy con la niña. Mi mojosa. Ahí está mi mojosa. Le he puesto un adorno a esta. Ahí está mi mojosa. Así que, bueno, aquí andamos disfrutando de este día, domingo, desestresarnos, ¿verdad? Espero les guste esta vista de este lago. Pero ya tenía años de no venir aquí. Así que, voy a disfrutar de este lago ahorita porque estoy cuidando, ¿no? Vamos a irnos para el turicentro. Ahí está que voy a echar un chapuzón para mientras. Así que, vamos a esperar que salga y nos vamos para el turicentro. También me gusta el turicentro porque aquí no hay donde guardar las cosas. Hay restaurantes y todo, pero... No sé, no me gusta. No me llama la atención. Bueno, hoy sí llegamos al turicentro, ¿verdad? Ay, pero esto es complicado meterte aquí. Gana de vivir al turicentro. Es que es mejor, pero miran, nosotros tenemos la ventaja de sobrepasarnos los carros. Mire, un chorro viejas allá en la entrada que no hayan ni que... Gran fila la que hay. No, no les grabamos la gran fila, pero hay una gran fila de carros que quieren entrar al turicentro. Hay como ocho señoras ahí en la entrada, cobrando la entrada. Y ninguna cena. Todas están perdidas. Todas están perdidas y la gente quejándose. Ay, pero fíjate que ahorita estoy analizando algo. Quiero ver si me dieron la tarjeta. Yo creo que no, sí. Sí, sí. Ah, vaya. Están pidiendo la tarjeta y el Duy, imagínense. Y no están dando ni número. Entonces, yo me imagino, yo le digo al oso. Ellas van a tener un gran problema porque no están bien organizadas. Está un solo relajo en la entrada. Entonces, más de algún problema va a haber. Más de algún extravío. Y ojalá no vaya a ser el Duy del oso, ¿verdad? No, no. Que se extravíe porque tienen un relajo en la entrada. ¿Para qué les digo? Mejor, mejor me pierdo yo. No, ay no. Pero bueno, ya estamos aquí. Así que ahora vamos a disfrutar del Turicentro de Apulo. Y les vamos a hacer unas tomas para que vean cómo está. Yo la verdad es primera vez que yo vengo aquí. El Turicentro. Yo ya tenía, ya había venido, pero venía rato que no venía. Está bien lleno, fíjense. Y todavía hay una gran cola allá afuera. Ay, quiero un sorbete. ¿Dónde están? Bueno, vamos a darle vuelta a la cámara. Bueno, el área de la piscina se encuentra acá, pero ya las están sacando la gente porque ya se vino el agua. Así que no pudimos grabar. Pero voy a levantar el teléfono. Ahí anda el poblado. Bueno, el volantaje. Para no levantar, no puedo. Ya no lo meto. Ya no lo meto. Ya no lo meto. Ya no lo meto acá, ¿verdad? Sí, ya lo están sacando, por lo que te digo. Es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Lo que quieras ser, tengo feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y lo que quieras piensa en muy mal Acostumbrada Acostumbrada Tú estás tanto al amor Que no lo he hecho antes, pero así Y sin casualidad Me he mejorado un poco Porque yo te quiero a ti Y no te voy a levantar Y no te voy a levantar Y no te voy a levantar Todas las ilusiones van a dudar Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y no te voy a levantar Y no te voy a levantar Y no te voy a levantar Enredando la noche Tu historia que nadie le pierda Se le perderá